¿Qué es la Copa África? Y bueno, ahora hay que dejar la Copa África y vuelvo con ganas con el deporte. No tuviste muchos minutos en el primer partido, pero luego fuiste un indiscutible para el seleccionador. Claro, hay que esperar y trabajar. Creo que para llegar tienes que trabajar. Y bueno, no jugué muchos minutos en el primer partido, pero bueno, cuando trabajas, cuando eres un trabajador, te llegan las cosas y al final me dio confianza en el segundo partido y luego ya hasta el cuarto de final. ¿Se puede aplicar esa lección aquí, al deporte, a tu situación? Esperar y trabajar. ¿Cómo? ¿Se puede aplicar esa lección aquí, al deporte, a tu situación? Esperar y trabajar. Claro, claro. Yo algo que nadie me puede reprochar es que me gusta trabajar y yo nunca voy a dejar de trabajar. Al final el fútbol es así. Hay momentos que juegas y no juegas, pero nunca voy a dejar de trabajar. Féis Javito Radio Gareca. ¿Qué resumen haces de la Copa de África, del papel de Marruecos y de cómo quedó al final de esa victoria de Camerún? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, es que es muy diferente del fútbol de Europa, pero bueno, es una buena experiencia, ya estás fuera de Europa, en África, en un país como el Gabón, donde no es un país, ya sabes, un país un poco pobre, pero bueno, ya son muchas cosas, una experiencia muy buena. Es diferente de Europa, tanto como los hoteles, los campos de fútbol, muchas cosas y tienes que cambiar un poco la actitud, la manera que tienes de vivir y bueno, es una buena experiencia. Ya llegamos hasta cuartos de final, creo que es algo muy bueno para el país, para Marruecos y bueno, hay que seguir y ya está. Y supongo que muy orgulloso el ser recibido en la tierra de tus padres, en Ifran, ¿no?, como auténtico héroe. Claro, porque vengo de un pueblo en Marruecos, un pequeño pueblo y bueno, a la hora de volver, ellos están contentos, estaban todos mirando los partidos y bueno, para ellos es algo muy especial que un jugador de su pueblo juega por Marruecos y bueno, fue un día especial. Soy Adrián Catal de la cadena SER, bueno, lo primero, entiendo que llegará reforzado anémicamente, ¿no?, después de ese recibimiento que dices en tu pueblo, bueno, lo bien que se te dieron las cosas también con tu selección, que jugaste muchos minutos, ¿llegas reforzado o llegas más motivado, más contento? Claro, como siempre, muy contento, pero estoy muy bien aquí, estoy muy bien en el deporte y bueno, había muchas cosas que salieron en la prensa y bueno, vuelvo con ganas de ayudar a mi equipo y por eso hay que dejar la selección hasta marzo. Y bueno, hasta marzo y ya está, con ganas, contento de volver y de poder ayudar al equipo, al entrenador, ahora mismo, este fin de semana. Precisamente que hablas de eso, de la prensa, de lo que se habló de tu futuro, ¿descartas entonces o desmientes que en algún momento tú quisieses abandonar el deportivo o marcharte o buscar otra opción? No, eso no es verdad, es verdad que había equipos, pero yo estuve en Gabón con mi país y no quería hablar de ir a otro lado o de cambiar de equipo, no, estuve con la selección, con la cabeza en la Copa África y nada más, y con mi equipo, con el Deport en la cabeza y nada más. Y ahora llegas a un Deport donde precisamente en tu demarcación pues hay acumulación de jugadores, han llegado dos nuevos, tienes recuperados a Carles Gil y a Bruno, va a estar difícil, ¿no? No, hay que trabajar más y ya está. Pepe Torrente, Cadena Cope, hablabas de que había algunos equipos, no sé si te llegó que había equipos que tenían interés en ti, aunque tú te quisieses quedar en el Deport, pero no sé si te llegó que sí que había equipos que estaban interesados en ti. Bueno, sí, pero en el momento que mi representante me hablaba de esos equipos yo no quería hablar porque tenía la cabeza, ¿sabes?, en la Copa África hacer algo con mi país, era un objetivo mío desde pequeño y bueno, no quería hablar. Y a mí no me gusta salir de un club en enero, ¿sabes? No significa que quiero salir en junio, pero yo, desde mi punto de vista, no me gusta salir de un equipo en mitad del año. Y luego otro de los temas de los que se habló mientras tú estabas en la Copa de África es que todos sabíamos que el año pasado, si el Elche ascendía, te podía repescar. Pero ahora has hablado que el año que viene puede pasar lo mismo, si el Elche este año asciende a primera, tú tienes que volver al Elche o tú ya eres futbolista del Deport a todos los efectos. Yo no, yo estoy con el Deport, yo no tengo que volver con el Elche, bueno, aún no sé si hay algo que se está hablando detrás de mí, pero yo no, yo estoy con el Deport y me queda un año después de este año. Claro, claro, es que se habló eso, ¿sabes? Que el año pasado sí que había esa posibilidad. Sí, sí, había. Pues que este año se mantenía esa posibilidad abierta. No, no, no. Eso es falso. Perfecto. Dani Méndez, Binesport, hablábamos del recibimiento que habías tenido en tu pueblo. ¿Cómo te recibieron los compañeros del Deportivo? Bueno, bien, contento, todos contentos, todos me felicitaron por llegar hasta cuartos de final y bueno, no hemos hablado mucho, pero yo estuve en contacto con algunos jugadores cuando estuve en Gabón en la Copa, pero contentos, todos contentos y nada, hay que pasar, hay que dejar eso y hablar del partido de sábado contra Bilbao. Bueno, hablemos entonces del partido del sábado. Imagino que ya estás concienciado con el equipo de este partido. ¿Partido complicado en San Mamés? Bueno, todos los partidos son complicados, amigo. Cuando estás abajo, creo que todos los partidos son... Pero bueno, vamos a trabajar esta semana para intentar y para ir a coger los tres puntos en San Mamés y nada más. Tenemos toda la semana para trabajar y hoy hemos trabajado muy bien y bueno, cada día hay que trabajar y veremos lo que va a pasar el sábado en San Mamés. Yo te quiero preguntar también por la parte de abajo de la tabla. El equipo no empezó bien el 2017 con tres empates y una derrota, pero afortunadamente los de abajo tampoco ganan, también pierden. ¿Cómo ves esa parte de abajo? Claro, bueno. Tenemos un poco de suerte que los equipos de abajo no ganan y no cogen puntos, pero a mí no me gusta mirar los equipos que están abajo. Nosotros tenemos que ganar lo más rápido posible, coger puntos lo más rápido posible, porque luego ya sabemos que el año pasado hemos tenido ejemplo y no queremos esperar hasta el último partido. Pero, ¿sabes? Con tranquilidad, que llegaremos a nuestro objetivo. José Santo Fraga, Televisión de Galicia. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, preguntarte en primer lugar que tienes ahí un golpe en la nariz. ¿Llevaste un golpe? No, desde pequeño tengo la nariz así, amigo. No, pero cuando termino el entrenamiento siempre, ¿sabes? Siempre tengo un punto rojo aquí, pero no te preocupes. La nariz está como antes. Vale. Y segundo, era un poco incidiendo en lo que decía mi compañero Javi Torres. ¿Te ha sucedido alguna vez que sin haber jugado una jornada hayas mejorado en la clasificación? Porque el Deportivo no jugó esta jornada y subió un puesto. Bueno, si podemos hacer eso todos los fines de semana, muy bien. Pero bueno, ya llegaremos y seguro tenemos confianza y estamos todos juntos y vamos a coger los puntos y vamos a tener el objetivo que es nuestro, la permanencia, lo más rápido posible. Yo no tengo problema ni duda. Confío mucho en el equipo. Y por último, antes decías que tú no quieres nunca abandonar un club en mitad de temporada. ¿A final de temporada te lo vas a pensar en vista de que no tienes a lo mejor tantos minutos como quisieras? Bueno, vamos a ver. Yo estoy con el Deportivo, tengo un año de contrato. Yo voy a intentar tener los más minutos posibles y veremos al final del año. Pero yo no tengo eso en la cabeza de salir del Deportivo. Yo estoy muy bien en el Deportivo como en la ciudad. Y no quiero salir. Y ojalá juego muchos años como ha hecho el ejemplo en Marruecos, Norte y Neibet. Bueno, Faisal, Carlos Alberto Fernández de Agencia F.E. Deporte. Bueno, desde que te fuiste ha cambiado muchas cosas, ¿no? Entre ellas la configuración de la plantilla con nuevos jugadores. ¿Qué opinas de ellos? ¿Los ha visto hoy entrenar? ¿Qué opinas de Olayón, de Kakuta? Bueno, Kakuta lo conocías en la época del Rayo Valecano, cuando estuve en el Che. Es buen jugador. Y en Francia era una estrella. Era una estrella desde pequeño. Para mí no ha tenido la carrera que tiene que tener. Porque yo me acuerdo que era una estrella. Y bueno, se fue un poco cedido por Chelsea a un lado, al otro lado. Y bueno, pero es un futbolista de muchísima calidad que nos va a aportar muchísimo. Luego, Olayón. Yo lo conozco de parte de Sidney y de Luisinho, que jugó con ellos. Y bueno, mirar por YouTube algunas jugadas. Y en el entrenamiento de hoy ya se nota que es un jugador de muchísima calidad que juega en la banda. Y bueno, que le gusta regatear y todo. Y nos va a aportar, seguro. Y la otra es sobre la suspensión del partido del Depor. No sé dónde te cogió a ti. Si aquí o todavía en Marruecos. ¿Cómo te llegó la noticia? Bueno, con mi móvil. Con mi móvil. Y bueno, era un problema de la tribuna. Y bueno, si tengo que mandar un mensaje al club, tienen que arreglar eso lo más rápido posible para poder jugar. Pero bueno, hemos subido en la clasificación. Y bueno, mejor. A ver si el próximo partido la tribuna se cae. No, no. De broma. No, bueno. Hay que arreglar eso lo más rápido posible. Y ya está. Y nada más. Vamos, chicos. Muy bien. Chao.